No, no, lo enclave. Ha dicho que es un italiano auténtico. Entonces habrá alguna cosa sobre la salsa de los espagueti. ¡Ah, la salsa de los espagueti! ¿Roja o blanca? ¿Roja o blanca? Ah, roja, con verduras, no demasiado picante. Vegetariana, no demasiado picante. Vale, ya sé qué decirle. Cariño, resulta que estoy reunido con un italiano auténtico. Su madre tiene una gran receta. Quiere dártela, se llama Guido. ¿Por qué no saluda a mi hija? Hola, me llamo Guido.